Gracias Dallas-Fort Worth por otro exitoso mes de las camionetas. Las grandes ofertas continúan. $4,000 de descuento del MSRP en las lujosas Tundra Capstones e incluso las poderosas SR5. Las Tacoma 4x4 obtienen $2,000 de descuento del MSRP o aquí la una por solo $279 al mes. Con más de $600 disponibles, puede comprar con confianza. Tu Saavedón de Estamos, 75E Campbell, ToyotaRichardson.com.